Y ponga mucha atención a la siguiente información que le voy a dar, porque según la experiencia de otros países, los adultos mayores que viven en asilo son altamente vulnerables a infectarse y fallecer por COVID-19. Para evitar ese panorama en Costa Rica, un grupo de médicos geriatras están ofreciendo sus servicios de manera gratuita a más de 70 centros de atención. Estos profesionales laboran en sus horas libres, brindan acompañamiento virtual al personal encargado. El médico geriatra Norbel Román conversó con nosotros vía Skype para contarnos detalles sobre este importante proyecto social. Lo que hicimos fue crear una campaña de la Asociación de Médicos por la Vida, una campaña que se llama Ninguno, Ninguno Solo. Y es que en trabajo compartido con FECRUNAPA y CONAPAN, nos dimos cuenta que habían 78 hogares de ancianos en Costa Rica que no tienen el respaldo de un médico especialista en geriatría. De allí que entonces formulamos la estrategia de que durante esta época, esta temporada de crisis, ningún hogar de ancianos en Costa Rica, y eso ya lo tenemos así claro, ninguno estará solo del cuido de un geriatra en forma voluntaria. De tal manera que estamos con una plataforma virtual y cerca de 18 geriatras voluntarios que atendemos semana a semana en un número específico de hogares a nuestro cargo, donde los apoyamos y los asesoramos para reducir el riesgo. Está incluido en nuestro proyecto los adultos mayores que estamos descubriendo sin techo, sin casa. Por ello, parte de este proyecto está en trabajo compartido con Chepe Cebaña, que está desarrollando un campamento y lo estamos apoyando sin lugar a dudas.